Estoy aquí, sola, desolada Hola amigos, buenos días El día de hoy va a ser un día un poco exhausto Pero hay que empezar bien con el día Entonces, siempre, siempre, antes de despertarte Bueno, no, antes de despertarte Después de despertarte, tomar un vaso de agua con limón Delicioso Para, pues, ayudar a limpiar tu sistema Entonces, es muy importante cada vez que te despiertes Tomar un vaso de agua con limón Y también mucha gente toma sidra, vinagre, sidra de manzana Sidra de manzana Yo lo probé y casi me vomito O sea, de verdad, tuve como náuseas Entonces, no, me gustó mucho Por eso me gusta más el de limón Vean Aquí tengo el limón Y solo lo exprimen, amigos Entonces, voy a exprimir dos limones Esta es la cantidad de agua que tengo Y estoy hirviendo agua Están los limones Por cierto, me duele mucho el brazo Entonces, no puedo agarrar bien la cámara Este es No importa A mí me encanta lo ácido Entonces Después de eso Procedimos a desayunar Bueno Les quiero decir que No tengo Nada Literal Solo tengo como Bueno, o sea Tengo muchos vegetales Pero no tengo huevo Ya se me cabaron los huevos No tengo pan No tengo tortillas O sea, no tengo nada Entonces No les podré mostrar Lo que hago de desayuno Pero No importa Vamos a ver Qué hacemos Esto no es lo que normalmente desayuno Pero como no hay nada Y además De que hoy me voy A donde mis papás Entonces Tengo que vaciar la refri Por lo tanto Tengo que comer todo lo que haya Entonces Amigos Aquí estoy cocinando Mi tomate con hongos Ustedes vieron el vlog de ayer Si no lo han visto Ve a verlo Lo dejaré aquí abajo En la descripción O sea No me terminé El arroz Con todo eso No me lo terminé Por lo tanto Eso va a ser mi desayuno El día de hoy El arroz Va a contar como Una harina Amigos Esto fue lo que logré hacer Bueno Entonces Algunas vainicas Del día de ayer Un poco de arroz Con tomate Y hongos Y Se ve demasiado Pero es más que todo Vegetales Y amigos Si me preguntan Cómo estoy el día de hoy Me duele mucho los brazos O sea Pareciera como si fui al gimnasio Y levanté Cien mil pesas Pero eso Me duele demasiado Pero pues Por lo menos Puedo un poco Levantar la mano Pero ya Más Me duele mucho Quería decir que Tengo Unas cositas que hacer Entonces tengo que hacerlo Todo rápido Porque tengo que ir A la embajada de Canadá A recoger dinero Y dos mil colones O sea Veinte dólares Más o menos Voy a comprar El Voy a comprar El celular Amigos El celular El celular Que No es que siempre he querido No toda la vida Porque pues Acaba de existir Pues ya verán Cuál celular es Estoy muy emocionada Es porque Pues ya llevo Bastante Tiempo Te doy un año Más o menos De que mi celular No le funciona Bueno Hola Cosi Si No Amén Let's go there Here Let's go there Let's go there Vamos gordi Vamos gordi Venga por aquí Gordo Vamos gordi Gordi Vamos a llegar tarde No No ¿Qué estás intentando hacer? No Vamos Vamos gordi No Vamos Bibi Amigos Estoy nuevamente En la casa Y No saben Les voy a comprar La comida A mi perrito Y pues Bueno En la veterinaria Si compras Diez paquetes Durante el año Te van a regalar uno Entonces Eso fue lo que hice Fui en busca De mi celular Que anhelaba tanto Que no está aquí Como que se agotó Todo el mundo fijo Lo compró Y pues ya no hay En ningún lado No manches No mames ¿Qué hago eh? ¿Qué hago? Señora Yo a dar la bolsa de comida gigante De nueve kilos Y yo Con mis brazos así pegados Porque pues No En serio No puedo Como efecto adverso Que he notado Me ha dolido demasiado la cabeza Y siento escalofríos Entonces siento que me Voy a tener un poco de gripe El día de mañana O tal vez Ahorita en la noche O sea Ya me escuchan la voz ronca Y pues amigos Ahorita son las dos de la tarde Y se suponía que yo A las dos Ya iba a estar En el autobús Montada Camino Hacia Mi casa Bueno pues No amigos Había demasiada presa Y no había almorzado Había Tenía que hacer muchas cosas Tenía que tender la ropa Que se estaba lavando Muchas cosas Es el camión de la basura amigos Tengo que sacar la basura también Y como ven Está lloviendo Está lloviendo Amigos de verdad Recen para mí Porque me duele demasiado Amigos Ya llegué Estoy aquí Sola Estoy sola Son como las 9 de la noche Y me meten ese voz A las 3 y media En realidad son como las 9 y media Entonces 6 horas de viaje Fueron las peores 6 horas de mi vida Se los juro amigos Me duele Bueno Tengo fiebre Tengo la garganta super seca Tengo mucho frío Bueno amigos Estoy esperando aquí al taxi A ver Para recogerme Irme a mi casita Nos vemos en la casa Traje este Esta trenza A mi madre Y aquí ya voy a editar El nuevo vlog A las frutas y vegetales Que les había mencionado Que se quedaron en la casa Y que entonces Era mejor traerlos ¿Quieres aparecer en mi vlog? ¿Sí o no? Estoy hablando con alguien Eso es un sí Bueno Amigos Y mi madre compró esto Galletas De almendras Y estas son Vean Son galletas Con Calabaza china Ma ¿Quieres saludar? Diga hola Hola Ma ¿Cómo se siente que esté aquí? Feliz Feliz Pero enséñeme Vea Venga Véame Diga Está triste Amigos Estos autos van a creer Que yo vivo en una casa Llena de videojuegos Ma ¿Qué está haciendo? ¿Para quién? Para mi Ma A que ya Es duro ¿verdad? ¿Y por qué Ma Hito y a mí no? Sí ¿Qué? Guau Ma ¿Cómo se come eso? Con la boca y la mar No me diga No me diga ¿Por qué usted está patrocinando eso? Quiero ¿Por qué está patrocinando esa cerveza? ¿A los sí ¿Qué me digo? Sí Pues para que no se chorreara Espero que no me regañe No me digas a la hora Oye, 10 años Va, se lo juro que no Y mi papá ya lo lleve 20 años No, lo compré esta semana Digo, si ustedes no sabían Pero yo estaba brava con mi hermano Estaba brava con vos, ¿verdad? O estoy brava con vos Quiero poder ser Bueno, entonces No, pero no Mira La cara tuya Esto como de un emoji Que está enamorado O sea, no es tu cara Sí, es dura Es dura Es una cara de ahí A ver ¿Qué cara ¿Qué otra cara querés? La de ahí Ah El del viejito con bigote ¿Ve? Tienes el del viejito con bigote Vete, hombre Vete Bueno, amigos Guau, ¿por qué tanto? Mucho para mí ¿Qué tal, eh? Yo no quiero compartir con Michael Ok Estoy, estoy, es Michael Ma, ¿qué es eso? Ma, esto es una sopa mixta Porque tiene pulpo Sí, de hecho un imbécil ¿Qué tal, eh? Sí, es pulpo Oh, my God Amigos, esta es una receta original de De Seidita De Seidita ¿Qué tal, ma? Sí, por favor Más vegetales Está como gozana ¿Qué tal, ma? Ma, come Ayuda, ma No, 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 no Ma, niñuel, viene a él Adolfo Más son las mejores Así que aprecien a sus madres De verdad Esa es mi sopita Ay, 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 ay Despacio Acariciando Acariciando Pero, Anancio Mis brazos Pero no importa No importa Oye, ¿se les dice el hashtag? Vale verga la vida Vale verga la vida ¿Cómo? Como no puedo tender las manos Porque tú sabes que es grande Y como Que esté pegado Más un nuevo pan Tómalo por favore No importa La vida No importa